Nació este 15 de febrero el hijo de Adrián y Stephanie Santana, la pareja de esposo que se hizo viral hace algunos años por su historia de amor incondicional en medio de la batalla que libra a Adrián, producto de una inflamación cerebral a causa por una infección. Bienvenidos Adrián Lovani. Gracias a papá Dios porque todo salió bien, indica en un mensaje de Stephanie en su cuenta de Instagram donde reveló que su hijo había nacido. Stephanie contó que a los cinco meses de estar buscando concebir recibieron la noticia de que serían padres y hoy celebran la llegada de su hijo. El día en que tu papi y yo decidimos dejar la planificación para buscarte, me senté en la orilla de la cama y hablé con mi Dios de que si yo podía con la carga y responsabilidad de atender a tu papá y atenderte a ti, su respuesta sería yo quedar embarazada. Y así tal cual fue, tú eres nuestra respuesta del Señor, expresó. El 14 de marzo del 2020 y tras siete años de relación, Adrián y Stephanie celebraron su boda por la iglesia católica. Se vieron por primera vez a principio de marzo de 2013 en una actividad donde intercambiaron sus números de teléfono. Además, después de el 16 de marzo volvieron a coincidir en otro lugar. Adrián la invitó a bailar y le robó un beso. Desde ese entonces están juntos. Para ampliar esta y otra noticia, visita nuestra página web alistanterd.com. Síguenos en las redes sociales como alistanterd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.